Son gráficos que contienen letras y números, pero están codificadas de forma que solo se pueden leer con la cámara de un smartphone. El uso más importante que es el que le damos nosotros en Brildor es para que no tengas que teclear nada para llegar a un sitio concreto de una página web. A veces incluso te dan acceso a páginas a las que no se puede llegar de otra forma. Lo primero que tienes que hacer es descargarte en tu móvil, sea Android, iPhone o Windows, una de las muchas apps gratuitas que hay para leerlos. Busca en tu tienda de apps por la palabra QR y enseguida verás muchas opciones. En cuanto te lo hayas instalado ya puedes empezar a leer QR con esa aplicación que usa la cámara de tu móvil y el smartphone para leerlo. Estos principales usos pueden contener direcciones web, localizaciones, instrucciones para enviar un mail o un SMS, enlaces de fotografías, vídeos o audio o incluso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, esto es un audiolibro, un libro enriquecido de la biblioteca, de casa, que el alumno ha estado leyendo en voz alta y a la vez grabando con su tableta, con su móvil o con un ordenador. De tanto en tanto vamos a encontrar un código QR. En este código QR está la lectura de este libro realizada por el alumno, que puede ser un libro colaborativo realizado en grupo por varios alumnos o un libro individual que tiene que hacer cada alumno en cada trimestre. Un audiolibro con códigos QR. Vamos a ver ahora otro audiolibro. Este ya está creado con producciones propias de los alumnos. Aquí ya han puesto sus propios textos. Este es un audiolibro colaborativo. Están las composiciones de los alumnos, los cuentos, las descripciones, las redacciones y asociadas también con un dibujo y dos códigos QR. En cada código QR vamos a ver una cosa diferente. Podría ser un vídeo, podría ser un podcast, un dibujo, un escrito, etc. En este caso tenemos un podcast y un texto en papel. Estos dibujos los han hecho también con la tableta y aquí vamos a ver unos dibujos hechos también con la tableta y otros hechos a mano como toda la vida escaneados. Vamos a ver qué pasa cuando cogemos una tableta o un móvil y escaneamos el código QR. Vamos a escuchar el podcast que ha grabado esta alumna, Sara. De esta manera estamos creando contenido. Ellos, los alumnos, están creando contenido a la vez que permiten a otros escuchar el contenido. Con auriculares, con las tabletas, en el aula pueden escuchar lo que han hecho sus contenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!